¡Hola Karen! ¿Qué tal estás? Hoy es día 22 de mayo y no sé si lo estás escuchando pero son truenos porque hace un día de mierda aquí en Perulla. Es que llevamos un mes más horrible, estoy viendo fotos de amigas mías de allí en Madrid y hace un sol, van todas en pantalón corto, en manga corta y eso que este fin de semana en Roma nos ha hecho un día, o sea nos ha hecho unos días perfectos, un sol, un calor, que decían que iba a llover pero para nada. Así que yo mi fin de semana en Roma súper contenta. El problema es que he llegado aquí y otra vez las lluvias y la tontería esta de llover. ¿Por qué? ¿Qué necesidad? Si es que aquí lleva un mes entero lloviendo que qué cosa más horrible y pues nada que ahora me tengo que volver a San Sisto para llevarle unos zapatos y unos cartetines a Rusty porque que está lloviendo de la leche y como esta tarde no iba a hacer nada me iba a quedar en casa pues digo pues venga voy y trocheo. Un favor, que nos vamos a Pompeya que viene hoy Natalia y Dani a casa para hablar sobre el viaje. Vamos a grabar para el próximo. ¿A que si Dani? Claro, los followers tienen que estar contentos. ¿Cómo es que tú Belén? Ya lo sé, lo sé, no te preocupes. ¿A que si Dani? Pero no me empaqueas, ¿eh? Sí, si no pongo miedo a ver. ¿Pachulo mi culo? Sí, mi pirul. Hola Karen, ¿cómo estás? Mira ahora mismo estamos en Sorrento y mira qué chulada. Qué chulada, por favor. Luego me lo pasas. Sí, que en YouTube subí un vídeo que era tuyo que me hiciste esto a mí. ¡Hola! ¡Qué chulo, chicos! ¡Miradme que la ropa no toca el agua! ¡Esa muchacha es jugando así! ¡Muy! ...un partido en su vida y solo ven el importante. Si yo no estoy entendiendo nada, si está tú en italiano. Pero te lo juro, chicas de estas que no han visto un partido nunca. Pero por lo tuyo, si sería un video con la final de Champions. ¡Ajá! El estreno es 45, es 50 minutos. Yo tengo un recorte. Yo tengo un recorte. Yo tengo un recorte, pero no. Yo tengo un recorte. 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 ¡Hola, Karen! ¿Qué tal estás? Estoy muy contenta de que estés otro día más aquí. Y ahora mismo estamos en Pompeya, en las ruinas que acabamos de entrar ahora mismo. Y, pues, todo muy bien. Vamos a ver cómo es esto. A ver qué tal. Que tenemos ahí una audioguía, que es básicamente mi teléfono. Bueno, mi teléfono que estoy grabando, pero la audioguía es un teléfono que mola un montón. Y ya está. Así que chao. ¡Chau! 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 ¿Pero esto no era la basílica? Mira, Karen, el teatro. ¡Qué chulada! Me encanta, es súper chiquitito Pero es muy mono El chico de la audio guía Yo tengo una duda, ¿las blancas serán las originales y el otro será reconstruido? Yo creo que es alrededor de las blancas Y ahí está el bici No se ve casi, pero bueno A ver, coño, era más alto, pero ahora me trae el bici Que no, que no era más alto, ¿eh? La gente estaba ahí Estabas tú Una pano de mi templo